Vamos a ir a Universal Studios, vamos a ir a CityWalk Nomás que nos mandaron para otro lugar ¿Verdad, Mami? Y estamos en Game 2 y es para allá Yo estoy seguro que sí, pero Tengo mucho tiempo que me he venido Hasta el otro carro se regresó Porque esta madre te está mandando para otro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy manchado o desgrasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que mendiga eres estoy repitiendo a gusto no, estoy repitiendo a gusto ya se le dio como que si le veo en su estudio nomás le falta ir aquí pero vamos a venir vamos a venir muy pronto van a ver nos van a ver ahí adentro con el ching salud salud de nada miren lo que miren lo que compramos abuelos con las granosas miren lo que mi esposa compró y yo me agarré me agarré uno de estos sabén bueno esto va muy grande ¿Dónde está? Agudo Ya nos vamos ¿Ya nos vamos a la esquina? ¿Pero por dónde entramos? A ver, pero no, pues Es para acá No nos acordamos No, 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 no Así que ahora vamos a Buscar el carro Todo el mundo entero Pero si fue por acá Porque la fue acá Y luego volvemos para acá Ahora si te recuerdas o no 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 No, si fue por acá No, si fue por allí porque ahí está la policía, mira, nos acordamos. Es hasta arriba. ¡Suscríbete al canal! Acá, es en el otro. Queremos subir al otro para que podamos ver el sign más menor. Entonces, vamos a ir para arriba. Queremos ir el de mero arriba, pero está cerrado. Entonces, tenemos que ir. Pueden ver. Miren, aquí sí se ve mejor. ¡Cortea! Está haciendo un chingo de frío. Sí, es caldo. Está haciendo un chingo de frío. Pero miren. El sign de Hollywood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!